Hacía mucho que no leía yo una historia como esta. Hace 61 días salieron de Cuba en una barcaza que habían estado haciendo durante varios días, con láminas viejas y palos que se fueron encontrando. A los 61 días fueron encontrados en esa barcaza cuatro hombres, entre 20 y 50 años. Fueron rescatados en un estado grave de desnutrición, con la piel casi pegada a los huesos, en el municipio de San Fernando. Esto informó el gobierno de Tamaulipas. Se piensa, se supone, que otras cuatro personas de la misma nacionalidad murieron en el trayecto y los sobrevivientes, estos cuatro que fueron rescatados por el gobierno de Tamaulipas, durante algunos días los mantuvieron en la barcaza hasta que ya fue imposible por la descomposición de los cuerpos y los arrojaron al mar. Eso no ha sido confirmado, es el decir de los rescatados. Es un hombre de 30 años, otro de 33, uno de 50 y otro de 26. No se proporcionó más información debido a las condiciones de salud en las que fueron hallados. Yureski, uno de ellos, contó a las autoridades que salieron de Cuba el 4 de marzo, pero se desconoce cómo es que sobrevivieron en alta mar. Los isleños tenían como destino el puerto de Cancún, en Quintana Roo, pero naufragaron y llegaron el sábado pasado. El agua los llevó, la corriente los llevó hasta las costas de San Fernando, a la altura de Barraboa, Catán. Un pescador y sus acompañantes se percataron del naufragio de los cubanos y se avisaron a las autoridades. Se pidió apoyo. Y esto señala el informe oficial. Están en un hospital en San Fernando. Fueron trasladados en una ambulancia donde iban los tres cubanos, pero comenzó a fallar la ambulancia y uno de los que estaba más grave lo tuvieron que trasladar en otra unidad. Actualmente estos cubanos están bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración. Les está dando seguimiento para establecer cuál es su estatus migratorio. Y se indicó que serían ingresados a un albergue del Instituto Nacional de Migración en Matamoros. Todavía no se confirma la muerte de los otros cuatro cubanos que estaban en la embarcación y se desconoce qué fue en realidad lo que sucedió con ellos. Pero hacía mucho que no escuchábamos una historia, o por lo menos yo no escuchaba una historia como esta. 61 días en alta mar, comiendo qué, bebiendo qué. Desde luego están en una situación de salud difícil por la forma, por tantos días sin una tensión alimenticia adecuada. Pues sí, es que esperaban llegar a Cancún. Cancún está a unos 100 kilómetros o más de Cuba. Pero no llegaron a Cancún, subieron a dar deriva, le dieron la vuelta a la península, entraron al Golfo, la corriente los llevó por la orilla del Golfo, hasta que pudieron desembarcar en Tamaulipas. Son más de 2.000 kilómetros que recorrieron. Y claro, pues no iban preparados para un viaje así. ¿Qué consecuencias tiene este tipo de trayectos, de historias, Dora? No, no sé, pero la resistencia y el deseo de salir de la pobreza y del lugar en donde estaban fue parte de la fortaleza que los llevó a sobrevivir, el coraje. Porque fíjate, hay un hombre de 50 años, el joven de 26, que serían los extremos, pues por su naturaleza misma tendría mayor capacidad para resistir, pero el de 50, no tanto. Aquí, Mario, ¿qué procede? ¿Ellos pueden solicitar asilo o por ser amigo del gobierno cubano los deportan y los regresan? No, procede el asilo, se supone. Llegan cientos de cubanos, pero llegan a Cancún. Son los que tratan de llegar a Estados Unidos y los meten a los refugios y ahí se les da el tratamiento que a todos los demás refugiados que llegan de cualquier lugar del mundo. No se les vuelve a la banda, no se les vuelve. No se les regresa a la banda. Bueno, menos mal. Qué pena que cayeron ahí. Hubieran llegado a Miami y en automático, pues, se pueden solicitar el asilo. Pero, repito, qué fortaleza y qué coraje para seguir adelante en no darse por vencidos, de admirar. Vamos a ver las secuelas de este trayecto en su salud, en su piel. Estamos hablando del sol y sus efectos brutales, la deshidratación sufrida, sobre todo el impacto psicológico. Salen ocho y no sabes qué hacer con los muertos. Y te vas a desprender o vas a arrojar al mar a cuatro hombres que tenían los mismos sueños que tú, que colaboraron igual que tú para crear esa barcaza. Porque tú no puedes emprender una aventura así si no estás con un equipo sólido, que tengan las mismas aspiraciones y que compartan de igual manera la elaboración, los sueños, las provisiones, todo, todo para poder llegar todos. Son muchas cosas las que hay alrededor de una aventura como esta, que dejan secuelas muy importantes, que pueden llevarte a conquistar tu objetivo o a sucumbir en el objetivo. ¿Bien porque mueres o porque te das por derrotado? ¿A dónde te tiras? Publicaron fotografías de estos cuatro hombres. Es impresionante la delgadez. De por sí, no vienen muy gorditos. Sí, no, no, no. Imagínate, pues ojalá y corran con suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!